Hoy mi resplandor brillará con fuerza espiritual para derrotar todo lo negativo que pueda dañarme. Hoy decidiré que es el tiempo de crecer en la personal y agrandar mis logros económicos. Hoy decido quitarme el sentimiento de envidia y elevar mi espíritu hacia Dios hoy seré un resplandor de luz. Hoy sábado 19 de marzo de 2022 la luna está en Géminis y se inicia el tránsito del planeta Venus por el signo de Leo. Estamos entrando en la vibración numerológica del 2, la de las parejas y las asociaciones con otras personas. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón continúan retrógrados. Si hoy trabajas podrías tener que enfrentar situaciones embarazosas con compañeros poco cooperadores. Si no estás en tu empleo olvídate de los problemas laborales y avanza resueltamente hacia tus metas personales y vete preparando para los primeros días de marzo que serán excepcionales. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, es un fin de semana excelente. Alégrate porque pronto recibes un dinero esperado y si tus asociaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. Aplícalo aprendido y no pierdas la confianza en la vida. Por otra parte, durante estos días finales de marzo que coincide también con los últimos del tránsito retrógrado de Mercurio estás muy sensibilizado e impresionable. No creas todo lo que te digan ni escuches y pon las cosas en perspectiva con la inteligencia y sagacidad que caracteriza a tu elemento fuego. Si eres nativo de un signo telúrico, o sea de Tauro, Virgo o Capricornio, el tránsito de Venus, planeta del amor, al elemento fuego este sábado aumenta tu carisma personal y te pone en una situación de ventaja frente a otros a la hora de tomar decisiones que requieran inteligencia y sensatez. No obstante, en la parte amorosa, debido a ciertas posiciones de Venus y Saturno, puedes estar demasiado iluso y creer todo lo que te digan. Un encuentro casual en un lugar público, consultorio médico o en la calle te colocará frente a quien hace tiempo dabas por olvidado. Es hora de retomar las riendas de tu vida afectiva. Si algo pasó que te inquietó olvídalo. Este momento es para vivirlo intensamente. Si eres nativo del elemento aire, o sea, perteneces a Géminis, Libra o Acuario, una situación insólita te ayuda a descubrir el amor en una persona hasta estos momentos totalmente indiferente. Ves con otros ojos sus cualidades y empiezas a interesarte románticamente. Estás viviendo el surgimiento de un romance. Trata de mantenerte dentro de un régimen alimenticio ligero porque las combinaciones planetarias no favorecen los hartazgos. Las cenas abundantes pueden causarte males y trastornos digestivos durante la noche en estos últimos días de marzo y con el impulso arrollador del tránsito de Venus en el elemento fuego. Si tu signo es del elemento agua, o sea, eres nativo de cáncer, escorpión o piscis hay una recomendación importante para ti asociada con tu sector laboral. Para poner a funcionar un plan de trabajo novedoso y atrevido requieres la colaboración de los demás. No trates de imponer tus ideas, sino más bien convencerlos con argumentos. Si no trabajas en equipo no lograrás nada. No disipes tu tiempo ni tu energía en fantasías con poca base práctica y mejor concéntrate en lo que ahora tienes para así lograr resultados económicos en poco tiempo. Un negocio relacionado con bienes raíces te dará pronto mucho dinero. A partir del mes de abril que ya está a las puertas notarás cómo se abren las arcas del dinero y la prosperidad. Una nueva vida económica te aguarda. Mantén contacto constante con tus amigos, Aries, te ayudarán a resolver lo que te preocupa. Si se te tuercen ciertos planes, Tauro, improvisa y adáptate. Has de dejar el pasado atrás y concentrarte en el presente, Géminis. Te esperan momentos muy positivos. Si tu chico no valora tu esfuerzo, Cáncer, quizá no sea la persona adecuada. No seas tan desconfiada cuando alguien te interesa, Leo, muéstrate más abierta y cordial. Evita que los problemas económicos afecten a tu relación, Virgo, buscar la solución. No te conviene participar ahora en ningún negocio, Libra, por tentador que te parezca. Inicias un ciclo muy positivo, Scorpio, visualiza ese éxito que tanto deseas y se hará realidad. Has dejado en segundo plano a alguien que puede ser importante en tu vida, Sagitario, préstale atención. Hoy puede aparecer en tu horizonte alguien que te cambiará tu visión de la vida. Capricornio. Si eres un corazón libre, Acuario, procura que nadie te haga daño. Has captado la atención de alguien. Piscis. ¿Con quién podrías ser feliz? Horóscopo de hoy. Sábado 19 de marzo. Consulta la predicción del horóscopo diario de tu signo. Consulta tu horóscopo diario y prepárate para un día movido. Todo sobre el amor, dinero y trabajo en el horóscopo de hoy. Hola Aries. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, está en Libra. Cuando mires al cielo este sábado verás a tu regente, el planeta Marte a 90 grados de la luna, en una cuadratura planetaria. Tu vida está ahora en medio de una importante coyuntura sentimental, Aries, por la doble influencia de la luna, Marte y Saturno en aspectos potencialmente fuertes. Estarás haciéndose fantasías respecto a tu realidad amorosa. Aprovecha las ideas que te están llegando en este día para evaluar lo que has venido haciendo con tu vida laboral y social, y una vez que llegues a tus conclusiones no te detengas y pon a funcionar tus proyectos, los que te propusiste al comenzar este primer cuarto del año. No te dejes vencer hoy por la nostalgia o la melancolía por cosas que pertenecen a una etapa que ya pasó, Aries. Claro que todos tenemos esta tendencia en momentos difíciles como los que estamos viviendo últimamente, pero haz un esfuerzo por ocupar la mente en otras cosas a diario. No dejes de ver a tus amigos o de hablar con ellos por teléfono, o quizá contactar por las redes. Una de estas personas te ayudará a solucionar algunas cosas que te están preocupando. Si hoy te viene a la cabeza alguna antigua relación, evita estos pensamientos, porque esto podría provocarte problemas con alguien que estás conociendo, romántica Aries. Tal vez recibas un mensaje de una persona que ya habías olvidado, ni respondas. Aleja a diario todo lo que te haga revivir situaciones que te hicieron daño. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este día las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. La relación más tensa, cuida tus expresiones cuando hables con un Tauro o un Virgo, puede ser mal interpretado. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego. Si estás soltero o soltera, a medida que se vayan desarrollando estos días del primer cuarto del año tendrás la oportunidad de definir qué es lo que realmente sientes hacia esa persona que te atrae. Hola Tauro, la luna transita por el signo de cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Escorpión y el planeta Urano continúa en tránsito por tu signo, retrógrado. Cuando mires al cielo este fin de semana y te fijes en tu lucero Venus, tu hermoso regente, brillante como siempre, lo encontrarás muy cerca de Mercurio pues ambos están en conjunción y esta doble energía se manifiesta de una manera impactante en tu vida, Zaurano. Concéntrate en tus asuntos relevantes, y no te diluyas haciendo cosas innecesarias o hablando con gentes perezosas que no tienen más nada que hacer. Hoy sábado como uno de los efectos del tránsito de la luna por el signo de cáncer, muy afín al tuyo, notarás como tus intuiciones son cada vez más claras y descubres lo que antes no conocías o ignorabas. La energía de Venus, tu regente, directo en el elemento agua, subraya ese aspecto pasional de tu personalidad que tanto atrae el amor. Aunque te cueste un esfuerzo poner hoy todo tu interés en el trabajo, hazlo, Tauro. No dejes que por tener la mente en otra parte se te acumulen atrasos a diario. Además hoy los astros propician avances laborales y esto significa que tu trabajo será valorado por tus superiores. Hoy contactarás con dos personas a las que aprecias. De esta conversación se generará en tu mente la idea de repetir una pauta que pusiste en práctica con éxito en el pasado. Si habías planeado un viaje, es posible que hoy te lleguen noticias de existen problemas para que esos planes se cumplan, como habías deseado, pero no te desesperes. Improvisa, aplázalo para dentro de un tiempo, Tauro. No seas estricta y adaptante a diario a cualquier nueva situación. Será positiva, aunque en estos momentos tengas la impresión de todo lo contrario. Presión de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este día las cosas marcharán muy bien con signos de tierra como Virgo y Capricornio, también con los de agua como Cáncer y Piscis Máximeo y que tu regente Venus está en ese elemento. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos de Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, así como con Escorpión que es tu signo opuesto y por supuesto con Piscis. Si estás soltero o soltera, anímate y dile a esa persona que te interesa lo que sientes en tu corazón, no te niegues la oportunidad de ser feliz. Hola Géminis, la Luna está en Piscis. Los planetas Venus, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está directo en el signo de Escorpión. Debido a la influencia lunar por el elemento agua tiendes a estar demasiado susceptible y cualquier comentario que escuches lo tomas de forma personal, lo cual no es aconsejable. Tendrás nuevas responsabilidades, sobre todo familiares y laborales. Organízate, ponlo todo en perspectiva y no dejes a un lado tu vida amorosa por una cuestión de trabajo. Todo se puede hacer si se hace bien y se combina el tiempo, así ninguna de las dos áreas de tu vida se afectará. Hoy, Géminis, a pesar de todos los inconvenientes que pueden obstaculizar a diario la buena marcha de las cosas, puede llegarte una propuesta interesante en el aspecto profesional. Piensa bien en lo que supone para tu progreso. No dejes que se pase esta oportunidad. Relájate y reflexiona. No dejes que la tensión o la ansiedad te hagan ver de forma equivocada esta situación positiva. No pienses en todo momento en las cosas que se te resisten y que te cuesta resolver. Son las preocupaciones de diario las que no te dejan avanzar. Si eres de las Géminis que ha puesto fin recientemente a una relación, hoy es el momento de dejar el pasado atrás y concentrarte a diario en todo lo bueno que te trae el futuro. Si te lo propones puedes salir adelante con más experiencia y vitalidad que antes. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Escorpión, Piscis, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, te vas a comunicar a través de los medios sociales con amistades recientemente conocidas. Hola cáncer. La luna, que es tu regente, transita por tu signo, cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Con el efluvio cósmico de la luna en tu signo tus mejores facultades psíquicas están en alza, además, esa influencia se acentúa al ocurrir un trino con el Sol, o sea, 120 grados de diferencia entre ambos cuerpos celestes. Entonces, aparta de tu mente las ideas negativas, si albergas rencores no podrás triunfar, además, ese tipo de actitud no tiene que ver con la naturaleza intrínseca de tu signo canceriano, amoroso y comprensible. Comienzas una etapa intensa en la que tu manera de ver la realidad se transforma de forma positiva. Conquistarás terreno que pensaste habías perdido y de nuevo estarás junto a quien hace tiempo no veías. Este es un buen día para reiniciar un romance, o para ponerle punto final a una situación poco agradable. Andas un poco sobrecargada de trabajo a diario, cáncer, o quizá es sólo una percepción, pero te sientes agotada por las muchas cosas a las que tienes que atender a diario. Hoy es un buen momento para relajar un poco la marcha, para analizar qué esfuerzos valen la pena y cuáles sirven sólo para desgastarte. Míralo por el lado positivo, esto servirá dentro de poco para mostrar tus verdaderas capacidades. Esfuérzate hoy y mantente bien despierta, no te dejes vencer por la pereza, incluso si te sientes con los ánimos por los suelos dentro de nada te llegará una oportunidad irrenunciable. En el terreno sentimental, cáncer, si estás saliendo con alguien recientemente y te parece que no valora los esfuerzos que haces a diario por compaginar el trabajo con la relación, quizá no debería interesarte tanto. Reflexiona hoy sobre ello. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, muy buena con Escorpión, así como Pisis y Tauro. También con Virgo y Capricornio. La relación más tensa, aléjate de las confrontaciones con nativos del signo Géminis o Acuario. Tu compatibilidad actual, estás muy bien auspiciado con parejas de tu mismo elemento, y también con nativos del signo Tauro. Si estás soltero o soltera, con tu extraordinaria intuición canceriana sabrás distinguir entre una persona sincera y otra que no lo es. Hola Leo. La luna transita por el signo de Cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. La cuadratura de tu regente, el Sol, con el planetoide Plutón llega como un aviso a tu horóscopo, Leo. Mantén tu serenidad aun cuando haya quien te esté importunando en estos momentos. Cualesquiera sean los errores que una vez se cometieron siempre se pueden rectificar porque el fluir de la vida es constante, es hoy, no es mañana. En este fin de semana hay de todo en tu horóscopo, desde dinero hasta inspiraciones en el azar así que aprovecha todo lo que se presente y no dejes que una idea triste te aleje de la felicidad, Leo. ¿Discutiste con esa persona querida? Una pelea con tu pareja no significa el fin, pero tampoco se puede vivir siempre discutiendo porque eso a la larga termina por agotar y matar el amor. La vida en pareja es para que fluya. Si estabas dispuesta a poner hoy a alguien en su sitio en el trabajo porque siempre te está provocando, Leo, desde luego no has elegido el mejor día. Es probable que se trate de alguien que últimamente se ha dedicado a intentar hacerte quedar mal a diario delante de tus colegas y tus superiores. Tú a lo tuyo. Sobre todo no dejes que la rabia o la ira te venzan. No te pongas a su nivel. Hoy sabrás que un amigo pasa por un episodio depresivo. Llámale, Leo, quizá no puedas solucionar su problema pero puedes darle cariño y apoyo a diario, que le vendrá muy bien. En el amor tiendes a mostrarte un poco fría, quizá por desconfianza, en especial en los primeros tiempos de conocer a alguien. Sé hoy un poco más abierta y afectuosa o alejarás a tus pretendientes. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado hay muy buena compatibilidad con signos de fuego como el tuyo, Aries y Sagitario. También con Cáncer, aunque sea de agua, y con Libra y Acuario, que son de aire. La relación más tensa, evita confrontaciones con nativos de Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual, vibras en buena onda con signos de fuego y aire, también con Cáncer, aunque sea de agua y con Piscis. Si estás soltero o soltera, se presentará una oportunidad excepcional en la que estarás viviendo una excitante aventura sentimental. Hola Virgo La Luna transita por el signo de Cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en Escorpión. Con la conjunción de tu regente Mercurio con el planeta Venus estás osado en el amor, y esa actitud sorprenderá gratamente a esa persona. Se ilumina tu realidad afectiva con nuevas ilusiones y esperanzas. No las vayas a echar a perder con una lamentación o una reacción personal fría o alejada cuando se te acerque a ti quien está buscándote, Virgo. Posiblemente ambos puedan echar adelante una hermosa relación que ha estado estancada. El paisaje astral que te envuelve es excitante y mejor no podría ser con el trino de Neptuno y los dos sextiles con tu regente Mercurio que auguran un resto del mes de marzo más que excitante y prometedor en todos los aspectos. Aunque los nervios te puedan en estos días, Virgo, tienes que procurar por todos los medios dormir bien a diario, con un sueño reparador porque si no te relajas tu energía sufrirá un bajón. Si hoy te sientes demasiado agobiada, busca actividades que te resulten gratificantes. Recurre a Internet, donde encontrarás montones de información y de tutoriales de temas que a ti te interesan y posiblemente gratis. Puedes pasar hoy un momento difícil al descubrir tienes menos dinero del que creías, no te preocupes, muy pronto saldrás de este bache. Y no dejes que esto afecte tu relación de pareja, Virgo, porque ya se sabe que cuando las cosas no van bien en el terreno económico, los problemas se multiplican a diario. Si vuestra unión es sólida, buscad hoy entre los dos la forma de generar más ingresos. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado estás en muy buen tono astral con Virgo, Capricornio y Tauro, así como con Piscis, Cáncer y Escorpión. La relación más tensa, cuidado en tus relaciones con Aries y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de agua, Cáncer y Piscis sobre todo y también con Telúricos como Virgo y Tauro. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días de marzo te sentirás más dispuesto a confesar tus sentimientos y abrir tu corazón. Hola Libra La luna transita por el signo de Cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Escorpión. Hoy sábado, en esta última etapa de tu ciclo de cumpleaños Libra no en este mes de marzo tu regente Venus está en Trino con Neptuno y en Sextil con Saturno, dos aspectos planetarios favorables. Si el amor toca a las puertas de tu corazón no se las cierres, Libra no. Este fin de semana vas a estar más receptivo que otras veces y con un estado de humor admirable para poder enfrentar con una sonrisa las diferentes situaciones que surjan, que en otras oportunidades te habrían inquietado mucho o sacado de quicio. La luna te inspira y acentúa tu intuición y entusiasmo ayudándote a encauzar mejor tus sentimientos dirigiéndolos en la dirección adecuada. Ahora, Libra, estás notando que el mundo te está ofreciendo muchas oportunidades a diario. Lo sientes en tu interior, pero estás hoy como que no te lo crees. Pues créetelo y empieza a actuar y tomar decisiones porque las puertas se abren tan rápido como se cierran, y cuando están abiertas también pueden pasar otros antes que tú. No te duermas en los laureles, Libra. Estás en un momento de cambio, tenlo muy en cuenta. Lo único que no te conviene, aunque te lo propongan, es participar en negocios que tengan algún riesgo. A eso, di que no, por tentadores que parezcan. En el amor estás en una etapa algo aburrida, deberías poner algo más de pasión a diario y sorprender hoy a tu pareja con algún detalle inesperado. No dejes que lo vuestro se enfríe porque vale la pena. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este día las cosas irán muy bien en relaciones con Libra, Géminis y Acuario así como con Sagitario y Aries. La relación más tensa, puede ocurrir con Cáncer o con Capricornio. Tu compatibilidad data actual, hay una buena onda compatible con la mayoría de los signos aunque no es la mejor en el caso de Tierra como Capricornio. Si estás soltero o soltera, estos días de marzo dentro de tu ciclo de cumpleaños son de evaluación íntima en los que te percatas de lo que mejor te conviene hacer y cómo hacerlo para expresar tus sentimientos y ser bien entendido. Hola Scorpio, la luna transita por el signo de Cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio, directo. Hoy sábado persiste la influencia del sextil de Neptuno con Plutón y Neptuno. A partir de ahora muchos valores cambian, tu vida adquiere otra dimensión. Este es el tiempo de las posibilidades, las potencialidades, lo que cuando se hace con amor siempre da resultados positivos. Estás en un buen tono que te ayudará a recuperar el equilibrio perdido si así sucedió. Si estás alejado de alguien querido las posibilidades de regresar son altas ahora que se acerca el día cúspide de marzo que mercará el inicio de tu ciclo de cumpleaños. Si cuentas con la energía de Venus en tu signo, lo que parecía insólito o improbable se convierte en algo concreto y real. Se te presenta hoy un lunes excelente, Scorpio, aunque tú puedas creer que es todo lo contrario. Tendrás la facultad de verlo todo mucho más claro, incluso encontrarás la forma de desarrollar de una forma ágil y efectiva un tema que se te resistía a diario. Empiezas un nuevo ciclo muy positivo, aunque para experimentarlo tendrás que esperar unos días, y has de luchar por seguir adelante en esta línea porque te van a llegar cosas muy buenas. Visualiza hoy este futuro de éxito y ayudarás a que se haga realidad. Además de renovarte, también es el momento de reciclar tus conocimientos, Scorpio. Aprovecha hoy el tiempo libre y repasa todo aquello que pueda te pueda ser de utilidad. Y no dejes de aprender a diario, busca en internet las novedades, las noticias sobre tu profesión. Todo ello te ayudará a encumbrarte. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, buena con cáncer y piscis, así como con Tauro. La relación más tensa, se presenta con Acuario. Tu compatibilidad actual, estás compatible con signos de tierra y agua y también con el signo Libra, aunque sea de aire. Si estás soltero o soltera, cuando se inicie tu ciclo de cumpleaños en unos días estarás viviendo una nueva y excitante aventura. Hola Sagitario. La luna está en piscis. Los planetas Venus, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter, transita directo por el signo Escorpión. Con los diferentes aspectos astrales que están ocurriendo este viernes te sientes más estable, tranquilo, confiado. No vaciles más y escribe esa carta, manda el correo electrónico y comunícate con esa persona que no acabas de sacar de tu mente. Cualquier incidente desafortunado del pasado puede arreglarse con una plática sensible y civilizada. Este es tu periodo en el que todo se renueva y revitaliza. Te asombrarás de cuántas cosas hermosas se materializan ahora en tu vida amorosa. Si trabajas en un proyecto relacionado con algún negocio, Sagitario, hoy puedes tener una buena noticia al respecto. Algo que a diario te hacía desesperar porque no acababa de llegar nunca. Comprobarás que no va a ser todo negativo lo que ocurre en estos días. Es verdad que ha sido un proceso un poco lento, pero ahora lo tendrás al alcance de la mano. Aprovecha para empezar a ver las cosas por el lado positivo. Tiendes a pensar que las cosas no te van a salir bien. Con esta actitud tú misma atraes los problemas, Sagitario. Tienes que empezar a pensar de manera más positiva. Hay alguien en tu vida que puede llegar a ser la persona más importante para ti, pero de momento se siente desplazado por la atención que prestas a diario a mucha otra gente. Hazle un poco más de caso. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti y si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cancer o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, pronto te encontrarás en medio de una nueva situación social que será excitante. Hola Capricornio. La luna transita por el signo de Cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno, está en tu signo. Hoy sábado, tu día zodiacal, con tu regente Saturno en un doble sextil con Venus y Neptuno estás en un tono espontáneo y alegre que acerca a tu vida a quienes valen la pena. Sal del letargo, Capricorniano, exprésate, tus palabras serán vitales para lograr el entendimiento y el amor. Disfruta lo que la vida te está regalando con la conjunción de Plutón en tu signo. No albergues dudas y vive tu presente. Si actúas prudentemente y no te dejas llevar por la emoción del momento no podrán engañarte. Estás en un buen ciclo para estudiar lo que más te conviene en tu vida laboral pues existen determinadas inclinaciones en tu actividad creativa que si las sigues te darán resultados prometedores, pero no descuides el tacto social en tu relación con tus compañeros de trabajo. En tu vida, Capricornio, las oportunidades han estado entrando a chorro a diario y quizá no te hayas dado cuenta hasta hoy, cuando has tenido tiempo de parar y reflexionar. Ahora ya sabes que es una cuestión de decidir por cuál de ellas vas a optar para conseguir los objetivos que te has marcado. Tienes unos días para elegir la opción adecuada. En el terreno sentimental, es posible que hoy aparezca de improviso en tu horizonte una persona que cambiará tu forma de ver las cosas. Ese primer contacto será indirecto y de una forma totalmente insospechada. Si te hace una propuesta para veros dentro de unos días, acepta, porque junto a él descubrirás a diario muchas cosas que ni habías soñado, Capricornio. Será una relación tranquila pero muy satisfactoria y los sentimientos profundos aparecerán más adelante. La mejor relación de hoy, con Capricornio o Tauro, signos ambos de Tierra y también con Piscis. La relación más tensa, evita confrontaciones con Acuario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de Tierra y con Cáncer, que es tu signo opuesto, del elemento agua. Si estás soltero o soltera, los días restantes de este primer cuarto del año cambiarán radicalmente tu escenario sentimental, para tu ola Acuario. La luna transita por el signo de Cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno siguen retrógrados. Hoy sábado tu regente Urano está en sextil con la luna y en un hermoso trino con el nodo sur todo lo cual activa los resortes de tu mundo interior. Tu sexto sentido te conducirá al lugar donde debes estar, Acuariano. Prepárate para tener un fin de semana feliz, sin pensar tanto en obligaciones laborales. Por otra parte, si tienes amistades que hablan mucho posiblemente te sientas agotado o cansado debido al parloteo incesante. Recuerda el secreto del tacto social, callarse cuando todos a nuestro alrededor están deseando que callemos. En ese caso si no hay nada mejor que el silencio entonces ya saber qué hacer. Tus palabras están ahora salpicadas de ingenio, Acuariano, pero úsalas bien. Desde luego estamos pasando una época bastante difícil y complicada, Acuario, pero no puedes permitirte agobiarte. Ahora estás empezando a tomar el control sobre tu vida y sobre el trabajo que realizas. Haces bien en no dejar que a diario otros te pisen el terreno, eres una luchadora y lo estás demostrando. Te ha llegado el momento de brillar y te has de esforzar todo para que siga siendo así en el futuro. Presta un poco más de atención a diario a la familia que está súper orgullosa de ti y de tus logros. En el amor, si tienes una relación estable está en su mejor momento, afortunada Acuario. Y si eres todavía un corazón solitario, hoy diviértete y no te olvides de protegerte un poco de las malas experiencias. Sabes de lo que estamos hablando. Ten confianza, el amor llegará muy pronto. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado es bueno para ti en tus relaciones con Géminis, Libra y Aries así como con Sagitario y Leo. La relación más tensa, cuidado con Cáncer y Piscis, están muy sensibles. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los signos de aire como el tuyo y los del elemento fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, desde ahora estás sintiendo ya los buenos efluvios de lo que será una feliz etapa de amor en estos próximos días del primer cuarto del año. Hola Piscis La luna transita por el signo de Cáncer en la vibración de la intuición, la del 5. Los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, siguen retrógrados. Hermoso sextil de tu regente Neptuno con el planeta Saturno, 60 grados de diferencia entre ambos. Este fin de semana el amor llama, Piscis, y cuando sientas dentro de ti ese deseo de compartir tu tiempo con esa persona que te interesa no lo desestimes pues tus corazonadas e intuiciones son ahora muy atinadas. El movimiento de la luna en un signo de tu elemento, muy afín contigo, te sigue inspirando, sobre todo en tu sexto sentido ya que en estos momentos de tu vida estás en un tono altamente intuitivo y cuando escuchas esa voz de tu ser interno logras lo que otros no pueden lograr al no tener tu capacidad para ver lo que tú ves. Estás en un momento genial para conseguir grandes cosas en el trabajo, en tu empleo actual, Piscis. Aunque o tengas tentaciones de probar en otra parte, espera un poco. Aprovecha y reflexiona a diario para aclararte y trazar algunos planes. Pensándote asegurarás del éxito en tu elección. Si pones a diario toda tu voluntad en avanzar, lo lograrás, pasarás a otro nivel superior. Es muy importante hoy que no dejes que otras personas decidan por ti. Tienes muchas cosas por conseguir que están a tu alcance y ahora no es el momento de reparar en aquellos que no te valoran. En el terreno sentimental, Piscis, tienes una forma de ver el mundo que ha cautivado a una persona que está deseando conocerte más en profundidad. Procura que así sea porque puede ser el inicio de una relación con mucho futuro. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, o tu opuesto de tierra, como Virgo. Muy intensa con escorpión y cáncer. La relación más tensa, pueden surgir dificultades en tu trato con Aries con Sagitario. Tu compatibilidad actual, buena con signos de agua y también con Virgo y Tauro que son de tierra. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de poder elegir, el amor abundará en tu vida. Da. La canción más tensa, el cuerpo de la tierra. La canción más tensa, el cuerpo de la tierra.